¿Cuáles de los históricamente conocidos como tipos buenos eran en realidad personas horribles? Thomas Edison. El mayor monopolista de la historia, y se llevó el mérito del trabajo de otras personas. No inventó la bombilla, pero compró los derechos y la hizo avanzar. Monopolisó el cine proyector más la mayoría de las películas de la época y le costó un larguísimo pleito arreglarlo. Tomó muchas creaciones de sus empleados y les puso su nombre. Esto no era ilegal debido a los contratos que los empleados firmaron en su momento, pero no es precisamente una señal de buena voluntad. No dio al tipo pero su carácter es a menudo completamente exagerado. Las casas de invierno de Thomas Edison y Henry Ford están en mi ciudad. Desde que los estudiantes están en tercer grado, todas las escuelas nos llevaban a sus casas, y realmente trataban de hacerte creer que ambos eran buenas personas. O Ford desde lejos cien veces peor que Edison. Edison era un ladrón. Ford era literalmente un simpatizante nazi. Incluso recibió uno de los más altos premios civiles de la Alemania nazi, y fue responsable de escribir El Judío Internacional, una importante obra antisemita que el propio Hitler admiraba. Te horrorizaría saber cuántos de nuestros idolatrados hombres de negocios de los años 20 y 30 eran súper antisemitas, y algunos de ellos eran totalmente fascistas. Creo que nos horrorizaríamos hoy si supiéramos cuántos de nuestros actuales líderes industriales eran lo mismo. John Lennon. Violento golpeador de esposas, vicioso y odioso pequeño saco de mieuda. Solía gritarle a su hijo cuando lloraba porque lo distraía. Escribió Imagine hablando de soñar sin posesiones, desde su condominio multimillonario con vistas al Poto Central Park en Nueva York. No habló con George Harrison durante meses después de que publicara su autobiografía porque no elogiaba a Lennon lo suficiente para su gusto, un absoluto pedazo de mieuda. No olvides que esencialmente terminó con su matrimonio al pasearse desnudo con Yoko, que llevaba puesta la data de su esposa, cuando ésta y los niños volvieron de vacaciones. ¿Su respuesta? Oh, hola. Depende de lo que quieras decir. Juzgando por los estándares de hoy diría que la mayoría de los buenos históricos eran personas horribles. Juzgando por los estándares de su época. Las cosas se vuelven más complicadas. Sí, incluso los abolicionistas de la época podían estar en contra de la esclavitud, pero eso no significaba que pensaran que los negros debían ser tratados con igualdad. Y aquellos abolicionistas que sí pensaban que la gente de color debía ser igual a los blancos fueron efectivamente callados por sus compañeros. Se pensaba que si pedían igualdad, los esclavos nunca serían libres. Steve observa un poco y mecil. ¿Un poco? Deberías leer Morfrey. Steve observa un tremendo y mecil. Esto es un poco más de nicho, pero Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos. El tipo hizo grandes cosas, y creó un programa de recuperación que ha salvado millones de vidas desde su creación hace 85 años. También fue un arrogante y mecil de que engañó a su esposa incluso en la sobriedad. Parece que nada es blanco o negro. A las cebras les gustaría hablar. En este hilo, un montón de gente que nunca fue considerada como buenos chicos. Opinión impopular, amante de los perros y pintor Adolf Hitler hizo cosas bastante cuestionables en los años 30. Sin embargo, realmente cambió su forma de actuar en los años 40. Joseph P. Kennedy, padre de John, Bobby y Teddy hizo lobotomizar a una de sus hijas. Probablemente era autista, pero fue considerada una vergüenza para la familia. Rosemary Kennedy nunca fue considerada autista. Cuando su madre, Rosemary Kennedy estaba dando a luz a Rosemary, el médico no estaba disponible, y a Rosemary se le dijo que mantuviera las piernas cerradas hasta que llegara el médico. La bebé Rosemary estuvo en el canal de parto durante unas dos horas, siendo privada de oxígeno todo el tiempo, lo que le provocó graves problemas de aprendizaje. Sí, era una persona horrible. Creo que fue la verdadera maldición de la familia a Kennedy. Además de la pobre Rosemary, desheredó a su hija mayor por la persona con la que se iba a casar, era antisemita, era un mujeriego que engañó a su mujer en numerosas ocasiones, y era un arrogante hambriento de poder. Hay una estatua de Oliver Cromwell en Londres. Hay un montón de películas sobre él y cómo fue un valiente revolucionario. Fue un sociópata malvado que cometió un genocidio contra los católicos irlandeses, y convirtió al Reino Unido en una dictadura puritana. Alexander Graham Bell. Este hombre no inventó el teléfono. Varias personas estaban trabajando en una tecnología similar al mismo tiempo. Antonio Meuci lo inventó primero, pero hubo un caso judicial sobre quien tenía los derechos de patente. Meuci murió antes de que se resolviera el caso, y Graham Bell ganó la gloria que no merecía. Bell era también un eugenista que pretendía acabar con el lenguaje de signos en las escuelas, y quería prohibir que los sordos se casaran entre sí. Era un oralista férrimo y las repercusiones de sus acciones aún se sienten en la sociedad actual a través de instituciones saudistas como el Instituto Bell. Bob Marley. Y hay una historia muy buena para respaldar esto que también explica cómo llegó a ser el cantante de reggae número uno de Jamaica. Tenía un grupo de amigos que intimidaban a las emisoras de radio de Jamaica para que pusieran su música, y también destruían los discos alfa de otros artistas más recientes. No sé cómo se llaman, pero son las copias que las emisoras de radio recibían para poder emitirlas. Puede que tratara de promover la música para sentirse bien y la paz y todo eso, pero era un matón cuando se trataba de difundir esa música. Madre Teresa. Una antigua compañera de trabajo trabajó con ella. Era una ex monja que dijo que la madre Teresa era despiadada, y cruel con todas las monjas que trabajaban con ella. Esperen a que se enteren de las decenas de miles de personas que murieron bajo su vigilancia en sus hospitales sin recibir atención médica básica. Resulta que las monjas no eran las víctimas. Muchos de ustedes han señalado que la madre Teresa proporcionaba cuidados paliativos, no atención hospitalaria. Este es mi punto exacto. Que sus establecimientos se describan como atención médica a los lugareños, y que en realidad sean habitaciones para morir es el problema aquí, no la absolución. No lo sé hombre, cuando leí sobre Martí Blutero el año pasado, pensé que era un poco genial ya que creó la rama protestante del cristianismo, pero recientemente leí sobre lo que pensaba de los judíos y cagajo. Para los que no lo sepan, se enfadó cuando los judíos no quisieron convertirse a su región y empezó a ser antisemita de cojones. Escribió un libro entero sobre los judíos y sus mentiras y dijo que instaba a otros a quemar sinagogas para demostrar su lealtad al cristianismo. También quería que les quitaran los libros de oración judíos. No me refiero a Martin Luther King Jr. Martin Lutero fue un monje del siglo XVI que inició la reforma del cristianismo y fue el fundador del protestantismo. Siriona MacDonald, primer primer ministro de Canadá, hizo mucho por el país en sus inicios pero trató a los indígenas como basura. Charlie Chaplin se casó con una chica de 15 años porque la dejó embarazada cuando tenía 14. Y, por lo que he leído, era bastante gilipollas. Al parecer, él y Marlon Brando trabajaron juntos más tarde, y Charlie era un gilipollas tan tenso que Marlon Brando, de entre toda la gente, tuvo que decirle que se calmara. Brando, por si sirve de algo, es famoso por exigir ridículas confesiones a los directores para sus actuaciones, por negarse a prenderse sus líneas y por una serie de cosas más. Ya que la mayoría han sido cubiertos, voy a hacer un tipo que era un verdadero villano de mieuda que se convirtió en una especie de tipo decente. No hace borró ni cuenta nueva, pero es una transformación histórica interesante. Nathan B. Forrest. Comerciante de esclavos. General confederado. Probable criminal de guerra. Primer gran mago del clan, en años posteriores, Forrest expresó su arrepentimiento por el trabajo de su vida. Comenzó a abogar públicamente porque los antiguos esclavos recibieran un mejor trato, incluida su capacidad para acceder a la educación superior. Intentó actuar sobre su vergüenza solicitando al presidente Grant que le permitiera acabar con el cacaca por la fuerza. Elvis Presley. Nunca escribió una canción en su vida, pero su sello discográfico hizo que los escritores de canciones entregaran la mitad de sus honorarios de escritura, antes de que Elvis grabara sus canciones. Está acreditado como co-compositor en la mayoría de sus canciones. Por eso Dolly Parton se negó a dejarle grabar a I Will Always Love You. No quiso ceder el crédito de la composición ni los futuros beneficios de su trabajo. Es una mujer de negocios inteligente. También comenzó su relación con Priscila cuando ella tenía 14 años, él era 10 años mayor. Astrónomo aquí, esto es difícil de admitir porque definitivamente amé su libro e idolatré un poco sus payasadas cuando era un joven estudiante de física, pero Richard Feynman. Mucha gente lee seguro que está de broma, señor Feynman. Y comparte mi reacción, y sus clases de física son increíbles, pero cuanto más mayor me hago y más gente conozco que le conoció, Joder. El tipo estaba más allá de los niveles de misoginia contra las mujeres de los tiempos eran diferentes, cometió violencia doméstica contra su esposa, y definitivamente escuché una tonelada sobre él tratando de ligar con otros científicos en conferencias de física para saber que era considerado un asqueroso, para ser claros, creo que alguien puede hacer buena ciencia y ser una persona horrible, pero eso no es lo que el del post original estaba preguntando. Además, cualquiera que haya estado en un departamento de física sabe que las bromas sexistas casuales y similares no son tan infrecuentes hoy en día, y el hecho de que la física siga idolatrando a Feynman probablemente no ayuda a cambiar la cultura. Hey chicos y chicas. ¿Quieren más historias de Reddit? Bienvenidos a mi nuevo canal Voz de Historias. Madres con derechos y carens, yo no trabajo aquí, venganza, soy yo el malo, y muchas otras.